¿Dónde se queda? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios! ¿Dónde lo han mandado tú? ¡Cabrón! Puede que te quede de piedra. Quede de crudo. Esto no es problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! 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 Debería haber un cofre con equipo cerca. Debería haber un cofre con equipo cerca. A uno de nuestros aliados de S.H.I.E.L.D. Proximo le vendría bien algo de ayuda. ¡Qué de fuego! Ima ha sido... concienzuda. Hay un cofre con equipo cerca. Esto será divertido. He luchado contra bestias igneas en Muspelheim. No hemos venido a luchar con esto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otro agente caído! ¡Suscríbete! 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 Debería haber un cofre con equipo cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que ya no hay más por el momento! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El equipo está al tanto de su presencia. ¡En guardia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!